Buen día, feliz ya pierna, feliz weekend Ah, me da que corrigí todo lo que pasa E día incidiente, día 10 que pasan en mi casa E día en la policía, me da drive auto E día en la policía, me da bebé mi rom Me tomo mi weed de mi cura de casa normalmente Me saco un hotel legal, pero me tomo mi weed Y lo que te pago, me da la coca, me da algo absurdo Ahora soy pobre, me da que no te vame, feliz Es mucho gusto a babbling 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 Babbling, babbling, babbling Es mucho gusto a babbling Es mucho gusto a babbling Es mucho gusto a babbling Babbling, babbling, babbling Por va, un gusta, así de mucha ta Enti la icuna, tu camina cueva Y era clava puta bravo, un sexy tira Cartieras bollena, van bebe A buena noche a mi cubo te incende Libre, ribo, babbling, que botayele Pasa manji, zumba, cunele Parrele, papo, paele Pasa manji, me da gusto a como ta move Cubana chica va bebe leche Si me de mucho aquí ta trague Ta trague Pasa manji, me da gusto a como ta move Cubana chica va bebe leche Si me de mucho aquí ta trague Ta trague, ta trague Es mucho gusto a babbling Es mucho gusto a babbling Es mucho gusto a babbling Hay dos chihuahua, boda escra Un reque, trape coibise tepe Dentop me ta manetete Un tim no de halapuñete Minta jode mascha cuvende Bontayame cumi coisende Miracha momete maitende Un tim cunezco kengo bapende Lette, ta mita lette lette Cumi 357 Lette, lette, ta mita lette lette Cumi 357 Alí nos to pa y beber Alí nos to pa y bailar Alí nos to pa y bailar Alí no de not besonders Alí nos to pa y bailar Alí nos to putina Ay duji wab po tak la Alí no de not be good Alí no de not to wait Alí dos chihuahua, boda acla Alí dos chihuahua, boda acla Alí dos chihuahua, boda acla Ando la PC, to aprovecha, a entrega eke-joh Busca manera pa ceramé On típido whilst Iconami ¡Suscríbete al canal!